En un accidente de tránsito que se registró en la vía Tunja, Bogotá, murió el reconocido ciclista Germán Chávez junto a su papá. Un camión los arrolló. Al parecer, el conductor sufrió un microsueño. Jairo Niño, ¿qué se sabe de las investigaciones? Hola, buenas noches. Mire, por ahora las autoridades han indicado que manejan dos hipótesis. La primera, al parecer hubo fallas mecánicas y la segunda, fallas humanas. Por eso, precisamente hoy en horas de la tarde, llegó un grupo de peritos de la Policía de Tránsito y Transporte a el punto donde se registró este accidente, que queda a tan solo 5 kilómetros de Chocontá, lugar para donde venían precisamente estos deportistas. Llegaron a este punto para hacer el levantamiento de todo lo que hace referencia al accidente. Y así que, con equipos especializados, han señalado tratar de verificar qué fue lo que sucedió en esta tragedia. El accidente se registró sobre el mediodía de este domingo. Germán Enrique Chávez y su padre entrenaban por la ruta que de Tunja lleva hacia Bogotá, a 5 kilómetros del municipio de Chocontá. Cuando paso la carretera y veo al muchacho aquí tendido sobre la carretera, enseguida ya empezaron a parar los carros. Pasó un carro y casualmente era un médico. Nos prestó ayuda, tratamos de auxiliar lo que más pudo él con la esposa de hacerle reanimación. La sorpresa, dicen los testigos, fue cuando el conductor del vehículo de carga se baja y dice que hay otra persona atrapada. Se trataba del padre de Germán Chávez. Fue cuando ya nos fuimos hacia allá. Y sí, él había quedado arrollado y no lo pudimos sacar. Duramos sin mentirle una hora. El vehículo que los arrolló, según las autoridades, habría invadido el carril por el que los pedalistas se movilizaban. Desafortunadamente fallecen dos personas, dos ciclistas que venían sobre la vía realizando deporte. En este caso, el ciclista Germán Chávez junto con su padre. Los investigadores analizan si los hechos podrían haber ocurrido por un descuido del conductor o una falla mecánica. Sí, ahí vamos, estamos determinando en este momento, como usted puede apreciar, apenas estamos recolectando todo el material probatorio. El conductor del vehículo de carga permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones. Germán Chávez era una promesa del ciclismo colombiano. Salía a entrenar todos los días, eso sí, soñando, decían sus amigos, llegar a las grandes competencias a nivel mundial. Esta es su historia de vida. Él era Germán Chávez, un hombre que con su sonrisa contagió de optimismo al gremio de ciclistas colombianos. Desde los 12 años que inició a pedalear, mostró su talante para ser un gran competidor en la bicicleta. Inició en el Club Deportivo Boyacá de Tunja con 12 años. Posteriormente estuvo en el equipo Coldeportes Claro, después estuvo varios años en el EPM de Antioquia y actualmente estaba en el Club Siste Crédito también del Departamento de Antioquia. Germán forjó una carrera en compañía de su hermano Jonathan. Con solo 28 años de edad, ya había sido reconocido con importantes logros nacionales. Fue coronado campeón de la Vuelta a Boyacá en 2018 e internacionalmente en la Vuelta a Murcia en España. Cuando estaba empezando ganó el Clásico Nacional de Turismeros y después ganó tapas en la Vuelta de la Juventud. El pedalista deja a su esposa y a una pequeña hija. Además recuerdos entre amigos y familiares de su humilde personalidad. Desde niño, su sonrisa, su entrega, su voluntad de ser cada vez mejor. Siempre luchando por conseguir los triunfos. Yo creo que todo el pelotón del ciclismo colombiano está demasiado dolido. Hoy se apagó la vida de un hombre entregado al ciclismo. Germán estaba lleno de fuerza para lograr conquistar los títulos más grandes en el deporte que le formó el carácter y el corazón. El cuerpo de Germán Chávez continúa a esta hora en Medicina Legal del municipio de Chocontá y en las próximas horas será entregado a sus familiares.